Soy Nora Fernández, primero oficial. Tengo 60 años, hace 20 años estoy en esta querida y gran institución llamada Asociación Vecinal de Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha. Desde los 16 años, pero como bombero en el 2000-2001, fuimos acompañando primero porque mi esposo era jefe en este lugar y mis dos varones, uno su comandante hoy y otro fallecido en Iron Mountain. Vuelta de Rocha fue el primer cuartel que recibió mujeres. Que ya hace más de 25 años y que somos más que los varones. Hoy de acá vemos la igualdad. El que viene acá es porque siente algo acá y después te llega acá. Te sale del corazón. Como nosotros decimos, se están volviendo vueltarrochense porque nosotros tenemos algo muy particular. Lo nuestro es distinto a todo, más que compañero en la familia.